Hola, Liala A ver, ¿dónde están el resto de mujeres? Vamos a formar un clan Hoy vamos con Abkaf por los castillos del Loire Fíjate que organización Que asco de gente con pasta, dice mi mujer Es castillo este Que guapo Esta es la parte exterior, muralla Y el interior, castillo No creo que haya problema, vamos Este castillo que viene ahora mismo Hola, aquí estoy Que guapo, que pasada Hay castellitos pequeños por el camino Que guapo Nos vemos Pero no lo han mejorado mucho Gracias Entonces, no sé cuál de estos No lo sé Eh, eh, loco, loco Vale, sí El Waiper 20 y el Waiper 20 Cambia a Meteor Real Ya, es que es precioso, tío Vale, voy, voy, voy Esto es una especie Carcasona, eh Sí Sí Esto tiene que estar muy tembita Qué guapada, tío Es que hasta las agujas De, voy a todo Chimeneas rojas Chimeneas rojas Chimeneas rojas Chimeneas rojas